Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy vengo a haceros la vídeo reseña de una novela que ganó el premio Herralde en 2018 y que fue muy controvertida. No estoy hablando de otra novela que lectura fácil de Cristina Morales. ¡Aquí vamos! El premio Herralde de novela recibe su nombre de el apellido del fundador y editor de una de las casas editoriales más prestigiosas de España o en español, que es Anagrama Editorial. No estoy hablando de otra persona que de Jorge o Jordi Herralde y que en 2019 cumplió la friolera de 50 añazos. Durante estos 50 y pico de años que lleva en funcionamiento, la editorial Anagrama se ha convertido en la casa de muchísimos escritores con muchísimo prestigio. Dentro de las pequeñas o medianas editoriales es quizá la más grande y consiguió mantenerse alejada durante muchos años de los grandes grupos editoriales, al menos hasta que hace unos años el señor Herralde decidió vender una parte al grupo italiano Feltrinelli. Sin embargo, eso no le restó, parece ser, ni un ápice de la independencia de la que siempre su editor ha sido muy celoso, aunque desde entonces y por motivos que desconozco ha ido perdiendo autores insignes de su catálogo como Golaño, aunque no estoy seguro de que lo perdiera antes de que Feltrinelli entrara en juego. Bueno, él no, su viuda, polémicas de por medio. O Paul Auster que se piró a planeta. En fin, todo esto para deciros que Anagrama y su premio Herralde de novela conservan ese halo de prestigio y calidad suficiente para atraer a una gran cantidad de lectores, aquellos que sí pueden comprar un libro porque lo publica una editorial en lugar de porque conocen al autor. Y ojo que eso pasa con pocas y me viene a la cabeza por ejemplo Black Books. No soy nada fan de los premios literarios auspiciados por una editorial, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero con este premio, el premio Herralde de 2018, hice una excepción. Y la hice por dos motivos. El primero y más importante porque una muy buena amiga me recomendó lectura fácil. Ella es lectora habitual y su criterio me pesa lo suficiente como para darle una oportunidad a un libro que ha sido premiado y que normalmente quizá no hubiese leído. Y el segundo motivo fue porque la polémica que levantó me llamó lo suficientemente la atención como para que me fijase mucho en él. Tras ganar este premio y cosechar un cierto éxito, ganó en 2019, el premio nacional de narrativa. Al recibir este premio, Cristina Morales hizo unas polémicas declaraciones y el advenedizo de Albert Rivera, que todavía era presidente de Ciudadanos, decidió meterse de por medio elevando la polémica mucho más y consiguiendo básicamente que este libro se leyese muchísimo más de lo que quizá se habría leído si no hubiese intervenido. De hecho, las colas alrededor de las bibliotecas eran bastante largas. Y os lo digo de verdad. Pero bueno, os cuento todo esto porque quiero que lo tengáis en cuenta para cuando acabe esta reseña y lo que diré entonces. Así que ahora vamos al asunto. En esta ocasión no quiero empezar por el título porque tendrá un poco más de miga cuando avance un poquito con esta video reseña. El argumento que trata esta historia es la vida de cuatro mujeres que comparten piso en el barrio barcelonés de la Barceloneta. Están en su treintena, son familiares entre ellas y tienen diferentes grados de discapacidad que las ha convertido en incapacitadas. Es decir, que no son dueñas de sus propias decisiones. Un juez ha dictaminado que para su propio bienestar y beneficio lo sea la Generalitat. Así pues, ya empezamos fuerte la novela porque las cuatro protagonistas están bajo un yugo evidente de dos niveles de opresión. Por un lado, se ha dictaminado que sufren de una discapacidad. No son personas normales, no se bastan por sí mismas, no son autónomas o no les dejan serlo. Y dos, están tuteladas, es decir, carecen de libertad de elección, carecen de libre albedrío. Cada una de las protagonistas vivirá esta opresión a su propia manera. Por un lado tenemos a la que es la total protagonista de la historia, que se llama natividad o nati, que es la más contextataria y más extrema, pero también es la más cultivada y la más consciente. Se nos dice que ha dedicado su vida a la danza y al estudio y que por un accidente desarrolló lo que en la novela llaman el síndrome de las compuertas, que desde mi punto de vista es lo que le sucede a Bruce Banner cuando se enfada y se convierte en Hulk. Pues aquí nati cuando se enfada, cuando se linchan las pelotas o mejor dicho los ovarios, con desajustes del relato, con verdades o realidades asumidas como ciertas pero que no lo son, cuando se intentan defender ideas desde los privilegios sin reconocer que uno es un privilegiado, que parte de una posición de poder para imponer su realidad y sus ideas al resto, es cuando se le abren las compuertas. Nati cuenta con una lucidez y una previdencia que son a la vez una bendición y una maldición y que la llevan tanto a ella como a los personajes con los que trata durante la novela como al lector a niveles altos de extenuación. Es un personaje difícil que busca constantemente la confrontación, que nos saca de nuestra cómoda posición de dar las cosas por sentadas y que paga un precio por ello. En principio el rechazo y la frustración que notan los personajes con los que trata y que también puede experimentar el lector dependiendo de cómo lea a este personaje y si lo quiere soportar o no. En realidad es, por decirlo de alguna manera, el manantial moral que alimenta al río ideológico que inunda las páginas de esta novela. Después tenemos a Marga, que es prima de Nati y es la más cercana de las cuatro a esta. Esta doble opresión de la que os hablaba antes, este yugo, ella lo vive sin una oposición activa. No es contestataria como lo es su prima. No, ella hace lo que quiere y sobre todo vive su sexualidad como le da la gana. Y claro, eso en una mujer ya puede ser un problema, pero si encima está discapacitada e incapacitada, no se puede permitir. La autora nos explica sus pasajes en los que ella es protagonista, sobre todo a través de la transcripción de las asambleas de un Ateneo anarquista del barrio de Sanz de Barcelona al que ha acudido con su prima Nati para pedir ayuda y ocupar una casa para poder dejar su piso tutelado de la barceloneta. En estas actas, en estas transcripciones que leemos, se puede ver toda la contradicción que puede concentrar una asamblea anarquista. Con cantidad de normas, de turnos de palabra, con la necesidad de un marco ideológico común y de una terminología colectiva, conciencia del lenguaje machista, un coñazo es algo negativo, es la polla es algo positivo, por ejemplo, que se necesita para que haya una igualdad entre los interlocutores en una asamblea anarquista y se alcance un pequeño atisbo de libertad. Después tenemos a Patry, la más mayor de las cuatro, si no me equivoco, y la que más dócil y subyugada se muestra ante el poder y su manifestación más solemne en la novela, que será el sistema de justicia. A Patry se nos muestra sobre todo a través de las transcripciones de un proceso de justicia que atañe a Marga y del que no os voy a hablar y solo os diré que tiene que ver con su sexualidad. En él, habla de su vida en común y de la convivencia con el resto de sus familiares en el piso tutelado de la barceloneta. Pero sobre todo, habla de Marga, su hermana y de su comportamiento, y lo hace desde una perspectiva paternalista en la que el poder está para protegerlas en lugar de para lo que está realmente, que es para apartarlas de la sociedad. Es agradecida y está desesperada. Finalmente tenemos a Ángels, o Ángeles, que se catalanizó el nombre en cuanto llegó a Barcelona. Ella podría decirse que es la cronista del contexto de esta historia, ya que nos cuenta a través de su novela escrita en WhatsApp, El pasado de las Cuatro. Y lo hace a través de un conjunto de normas de un manual que recibe el nombre de Lectura Fácil y que lo que pretende es enseñar a escribir a gente discapacitada de manera que lo haga accesible o haga accesible lo que cuentan a todo el mundo. Aquí dejadme que recupere el tema del título que empecé a deciros al principio porque me parece un auténtico acierto. En un principio la autora quería titular esta novela con el conjunto de palabras que ahora están en portada en forma de graffiti y en un color rosa muy llamativo. Dejadme ver si lo puedo decir de carrerilla. Ni amo, ni dios, ni patria, ni de partido, ni de fútbol, ¿no? Uy, pues creo que sí que lo he dicho bien. Ni amo, ni dios, ni partido, ni de marido, ni de fútbol. Algo que tiene sentido cuando a mitad de la novela, en una especie de entreacto, te lees un fanzine que han publicado junto con el resto y que sirve de intermezzo entre una cosa y la otra y donde se ve de dónde sale esta pintada. Sin embargo, al final, como veis, decidió bautizar su novela con el nombre de este manual, Lectura Fácil. Y os digo que me parece un acierto porque este manual lo que pretende es establecer un marco en el que haya una igualdad entre los interlocutores y no haya ni privilegiados ni desfavorecidos. Una especie de lugar de encuentro desde el que construirlo todo. Ahora, dejadme llamaros la atención sobre el detalle de que se nos cuenta la historia o se les da voz a tres de las cuatro protagonistas a través de un marco reglado. En el caso de Marga, la que quiere ocupar una casa, a través de las transcripciones de las reuniones o de las asambleas del Ateneu Anarquista de Sands. En el caso de Patry, a través de las transcripciones del proceso judicial en el que declara como hermana de Marga. Y finalmente, en el caso de Angels, a través de su novela escrita en WhatsApp bajo el método de Lectura Fácil. Como veis, queda fuera Nati, que aunque sale como personaje en el resto de marcos normativos, en sus pasajes nos cuenta su historia sin intercesores y en primera persona. Por supuesto, esto no me parece nada accidental y me parece una declaración de intenciones de la autora. Pero después de llamaros la atención sobre esto, os dejo la interpretación a vosotros. Si queréis decirme lo que pensáis, dejádmelo en los comentarios. Yo tengo la mía propia. Una de las cosas más claras que me han quedado después de leer la novela y sobre todo con los personajes que están a un lado de la subyugación y que se revuelven contra ella, es decir, Nati y Marga, es que ambas intentan alcanzar o ven un atisbo de libertad a través de dos cosas. La danza y el sexo. Los pasajes en los que se describen escenas de danza o de sexo son extensos. Y lo son no porque la autora se haya querido recrear en la belleza de ambas actividades. Que también, si no, porque ambas actividades necesitan de esa descripción para mostrar al lector los pasos, el camino a seguir para alcanzar ese pequeño atisbo de libertad del que os hablaba antes. Y eso, claro, no se puede permitir. Esta novela pretende ser un cóctel molotov que encienda tu conciencia y te saque de la comodidad habitual en la que vives. Y lo consigue, vaya si lo consigue, pero no por eso es una lectura fácil. Todo en ella es contradicción, una contradicción que no ofrece respuestas. Lanza preguntas y sí te permite que aventures las tuyas propias. Y aquí, de nuevo, dejadme que retome lo que os decía al principio del Premio Real D o del Premio Nacional de Narrativa. Podría ser contradictorio que una novela contestataria que pretende abrir la caja de los truenos ganase premios que están cómodos con el sistema y que están arraigados en él. Al fin y al cabo, ¿no es lo que denuncia? ¿Aceptar estos premios no sería permitir que el sistema te asimile y te silencie? Pues no. Como se explica en la novela, la única manera que una persona en inferioridad, sin privilegios y sin voz se la escuche y se le oiga es aprovecharse del sistema. Es ser la piedra que se estrella contra una ventana o el cóctel molotov que incendia un contenedor. Es el manifestante con la cara tapada que paga a la violencia sistémica que se ejerce contra él con violencia directa que todo el mundo se apresurará a censurar mientras que permitirá que la otra, la más violenta, la más poderosa, se siga ejerciendo con total tolerancia por parte de todos sin que nadie diga nada. En fin, esta es la videoreseña de un macho facho neoliberal. Y esto es un guiño desde la perspectiva de un hombre heterosexual cis privilegiado que nunca ha tenido que enfrentarse a las opresiones o las violencias que viven muchísimas personas en el resto del mundo. Y que intenta todos los días ser más o menos consciente de las cosas y actuar en consecuencia. Por eso creo que este libro, esta lectura fácil, es una novela necesaria pero a la vez es incómoda. Que te podrá gustar más o menos pero que consigue, y no sé si ese es su objetivo, sacudir conciencias o al menos intentar despertarlas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o que al menos os haya parecido interesante. Ya sabéis lo que toca ahora y lo que os digo siempre. Ante el vicio de pedir está la virtud de nadar y por eso yo os pido que si os ha gustado le deis al like. Que me pongáis los comentarios que os dé la gana porque yo intentaré, bueno, intentaré no, seguro que los contesto, contestarlos a todos y que lo compartáis con vuestros amigos en el caso de que os mole. Podéis darle a la campanilla y así sabréis cuando hay otro de estos vídeos y lo podréis disfrutar en el caso de que disfrutéis. Yo, mientras tanto, estaré intentando buscar más contenido que me guste a mí y que os pueda gustar a vosotros. Y hasta entonces os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. Durante estos cincuenta y picos, aunque no estoy seguro de que lo perdiera antes de que feltrinere, ¿por qué no puedo decir feltrinere? ¿Por qué no puedo decir feltrinere? ¿Bien? Los patrajes de patri, finalmente... Esto no me pasa en todo el día, ¿eh? Todo... Nunca me pasa. Me tiene que pasar cuando esté grabando. Podría ser... ¿Podría ser con trast... ¿Con trastistos, tíos? Podéis darle a la campanilla y así sabréis cuando hay otro de otros... ¿Otro de otros vídeos? Adiós.